El castillo tiene torres, un puente, dentro hay un jardín, también hay un pozo muy profundo. Se construyó en el 1000 y se acabó en el 1600. Es inmigrante y tiene marmorras y unas habitaciones y un patio de armas. Esta es la entrada de nuestro colegio. El castillo tiene torres, un puente, dentro de nuestro colegio. A la entrada de nuestro colegio se ha convertido en el 100 grados. Las temperaturas máximas fueron de 10 grados los días 16, 26 y 28 de enero a las 16 horas. Y las mínimas son las días 14 y 26 de enero, y 2, 3 y 4 de febrero a las 10, las mínimas han sido de 0 grados. La media en este mes de enero ha sido de 4 grados Celsius. ¿Cuántos grados Fahrenheit son? ¿Nos ayudáis? Gracias. 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 Un ganchito de la cara en las garapas. Obviamente se me va a compilio. Y luego me va a compilio. I me compilio. Ok? Do it! Aiiiiiii.. BELLAI BELLAI Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Oh! Oh! Wow! Wow! ¿Está lo entiendo?